Aunque te parezca extraño, estudios han revelado que dormir bien por lo menos dos días antes de aplicarse la vacuna contra la COVID-19 puede ayudar a tener una mejor respuesta a la inmunización. Esto se debe a que cuando dormimos bien, generamos mejor número de anticuerpos. Por ello, se aconseja que antes de vacunarse, las personas deben haber dormido por lo menos entre 7 y 9 horas durante estos días. Además, dormir bien ayuda a fortalecer el sistema inmune, por lo que puede influir a que seas menos propenso a infectarte de la COVID-19. Dormir bien no solo mejora la respuesta de la inmunización de la vacuna, sino que además previene enfermedades crónicas. Al no dormir, son altas las probabilidades de desarrollar condiciones como hipertensión, diabetes, infartos y obesidad, entre otras enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Lo ideal es que las personas mantengan horarios establecidos para dormir, procurar despertar temprano, ejercitarse en las mañanas, evitar el café, té, refresco de cola y tabaco, entre otras sustancias estimulantes.